Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a aprovechar la fragancia concentrada que tienen estas perlas. No solamente es para utilizarla en la lavadora, hoy le vamos a sacar otro provecho. Sí, vamos a hacer unos difusores con estas perlas en menos de 5 minutos. Así como lo escuchaste. Vamos a hacer unos difusores donde la fragancia de estas perlas siempre va a estar intacta. Y tu casa perfumada por largo tiempo. Vas a quedar sorprendida y encantada. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce Natural. Me presento, mi nombre es Sol. Y mi misión es regalarte muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme para preparar estos difusores que vas a salir corriendo a prepararlos apenas se termine este video. Ven, ven y acompáñame. Hoy van a ver lo fácil que es sacarle más provecho a estas perlas. No solamente utilizándolas en el tanque de la lavadora porque vas a ver lo fácil que es hacer un perfume para tu casa. Te voy a enseñar varios truquitos para que este aroma sea duradero en los ambientes de tu casa. Mira que lindas son y solamente con unas cuantas perlitas vas a ver las maravillas que vas a hacer para que tu casa siempre esté oliendo a rico. Te vas a conseguir una ollita viejita. Aquí estoy echando aproximadamente unos 700 mililitros de agua y vamos a echar las perlas. Esto es al ojímetro. Mira que no eche mucho y vas a ver la fragancia que sale de aquí. Cuando estés haciendo esta preparación puedes cerrar las ventanas, las puertas para que esta fragancia se concentre en tu casa. Esto también lo puedes hacer después que hayas cocinado. Eso sí, en ese momento sí hay que abrir ventanas y puertas para que salga el olor a comida y quede este olor. Mira, esto es después que hayas cocinado para aprovechar este momento. Mira, aquí duramos como unos 3 minutos hasta que se disolvieron las perlas. El fuego estuvo de medio abajo y siempre revolviendo. Ya se enfrió esta mezcla de agua con las perlas y les cuento, esto huele delicioso. Aquí tenemos unos palitos de bambú. También te puedes conseguir esos palitos que son bastante porosos, que los venden en las papelerías y te vas a ayudar para hacer un difusor de aroma. Cuando los difusores no largan esas fragancias que uno dice, ay, pero esa fragancia que compré ya no huele. ¿Sabes por qué pasa? Porque los palitos se llenan de polvo y a veces se saturan con el aceite esencial que traen. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que cambiar los palitos. Para que salga el aroma, mira lo que hay que hacer siempre. Procurar mojar los palitos. Los revolvemos muy bien para que se queden bien mojaditos y le damos la vuelta. Esto también lo podemos hacer con el mejor perfume que tú tengas. Puede ser un splash, una colonia femenina, la fragancia que a ti más te guste, mira lo que vas a hacer. Le rocías el perfume de tu preferencia a todos los palitos. Mira que todos los puse juntiticos y los llevas a un frasco. Y eso lo vas a colocar donde dé el sol o en la ventana y vas a ver que cuando entre la brisa vas a ver cómo huele de rico. Esto siempre por unas horitas para que el aire y la brisa no vayan a quitarle la fragancia a estos palitos. Entonces, ¿qué haces? Lo pones por un ratico en la ventana o cerca de la ventana y ya después sí lo puedes colocar en una mensita de noche, en un rinconcito. Y vas a ver cómo el espacio va a quedar oliendo a ti. Al perfume que a ti más te guste, así va a oler el ambiente. Aquí tenemos un difusor, este lo compramos en un supermercado, no me acuerdo dónde fue. Y quiero decirles que aquí uno tiene que estar atento. Mira que aquí están mojaditos los palitos porque yo siempre procuro agitar el frasquito para que se mojen los palitos con el aceite esencial que trae. ¿Qué hago? Le doy la vuelta y así siempre estoy pendiente para que el aire, el ambiente huela rico y sacarle provecho a estos difusores. Que a veces uno dice, oye, pero eso no huela a nada. No, pero es que uno tiene que estar pendiente para agitarlo y darles la vuelta a los palitos. Como te dije, los colocamos en una ventana donde corra la brisa para que la misma brisa y el viento esparzan las fragancias de estos deliciosos difusores. Y lo más chévere que son hechos por ti y en un, dos, tres, tu casa va a estar perfumada y con esta fragancia renovada y duradera. Mira que chévere. Eso sí, ya sabes, siempre dándole la vuelta a los palitos. Esta es otra forma para perfumar tu ropa de cama, las toallas, hasta tus mismas prendas. Si no te gustan los suavizantes de ropa, mira, esta es otra forma y le vamos a rociar de una manera de lluvia, que sea rociarlo, no mojarlo. Y vas a ver cómo se conserva más el olor a estas perlas en tu ropa. Sabes que aquí utilizamos menos cantidad de perlitas y le sacamos más provecho para perfumar tu casa, para hacer los difusores. Mira, y para perfumar las sábanas, las toallas, la ropa con un poquito de perlas. Así que si tienes perlas, con estos métodos, esas perlas te van a durar mucho, pero mucho tiempo. Y tu casa, tu ropa, todos los espacios de tu casa perfumados y sin invertir tanto dinero porque ya esas perlas las tenías ahí en tu casa. Como siempre les he dicho, los atomizadores son maravillosos. Vamos a llenar acá el atomizador y también, ya esto se los he mostrado en otras ocasiones, para perfumar nuestros muebles de tela. Mira, pero vamos a rociarlos de una manera microscópica. Vamos a colocar ese atomizador que salga en forma de lluvia, que no los moje, pero eso sí, van a quedar impregnados con este delicioso aroma de las perlas. Esto también se los he mostrado, pero no está de más recordárselos. Para perfumar los clóset, las gavetas, los guardarropa, hasta donde guardas los zapatos, mira. Te consigas una bolsita de estas, mira. O una bolsita de mallita, o una servilleta, o un vasito de vidrio. Puedes echar estas perlas y colocarlas en las gavetas, en los lugares que te acabo de mencionar. Y vas a ver cómo cada espacio donde tú coloques estas perlas, o las rocíes, o coloques tus difusores, esos espacios los vas a amar, los vas a adorar. Y cada persona que llegue a esos espacios te van a decir, ¿qué haces para tener tu casa que huela a limpio y a rico? Le vas a decir, todo eso lo aprendí en dulce y natural. Espero que te haya gustado esta recomendación y que lo compartas con todas tus amigas y todos tus amigos. Que no se nos olvide, vamos a seguir ayudando a esas mujeres que trabajan en los semáforos, vendiendo cualquier cosa o limpiándole los vidrios a los carros. Vamos a regalarles un paquete de toallas sanitarias, un juego de jabón, una crema dental, porque esos artículos de aseo personal para nosotras, las mujeres, son muy importantes y necesarios. Hoy por ti, mañana por mí. Y tampoco se te olvide que todo lo que sale de tu corazón y de tu boca, todo eso se devuelve. Así que tenemos una tarea de brindar lo mejor de nosotros, porque todo eso va a regresar multiplicado. Y tu vida llena de bendiciones y de milagros. Les mando un abrazo bien cariñoso, un abrazo de oso, un abrazo de algodón y un abrazo bien rompecostillas. ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.